Está rezagado en materias de herramientas tecnológicas y sobre todo en el acceso al internet. Otro de los grandes proyectos que vamos a hacer en el municipio es la fibra óptica que vamos a entregar acá para el municipio como para varias veredas y varias escuelas rurales del departamento, internet gratis. Estas zonas que vamos a colocar en el proyecto que gestionamos con Mintic es para que la comunidad tenga internet gratis. Y hoy vamos a anunciar proyectos, que sea el mismo alcalde que nos hable de los proyectos que vamos a adelantar acá, pero son buenos anuncios para el municipio. Bueno, antes de hablar con el alcalde, usted recientemente se reunió con la ministra de Agricultura y tiene importantes anuncios para Casanare, ¿cuáles son? Bueno, pues ustedes saben que mi meta es dejar las bases de un departamento industrializado. Lamentablemente, pues Casanare ya no cuenta con los recursos que teníamos antes, ya no contamos con la misma producción de petróleo, ya Casanare es un departamento que depende netamente de unas pocas regalías que no superan los 900 mil millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es fortalecer otros sectores de la economía. Si mañana a Casanare le quitan las regalías o baja el precio del dólar o el precio del barril, somos un departamento económicamente desequilibrado, o sea, no tenemos una economía fuerte. Precisamente la tarea que hice en el Congreso de la República era dejar un artículo donde las regalías se podían invertir en otros sectores de la economía. Por eso mi meta es la agroindustria. Nosotros al día de hoy ya hemos diseñado, vamos a dejar diseñadas alrededor de 10 plantas agroindustriales. Vamos a hacer el esfuerzo para hacer la mayor cantidad que se pueda, si no, por lo menos dejar unos estudios y diseños para quien llegue a la gobernación pueda avanzar en la meta de industrializar el departamento. Pero estábamos hablando con la señora ministra de dos proyectos muy importantes. Primero el frigorífico, el frigorífico es uno de los proyectos estratégicos para nosotros y otro es la planta de concentrados que es un proyecto bastante ambicioso y que también requiere de la cofinanciación por parte del gobierno nacional. Estamos avanzando en las mesas de trabajo con el ministerio y pues esa es nuestra meta, es dejar un departamento con una economía fuerte. ¿Y qué consiste precisamente esa planta procesadora? Es la planta procesadora de alimentos. Este es un departamento netamente agricultor y ganadero y nosotros, la cultura que generamos fue una cultura del petróleo. Lo que nosotros queremos es hacer la transición, fortalecer y recuperar y volvernos fuertes en lo que somos, en la agricultura y en la ganadería. Pero por ejemplo, hoy nadie se mete en un proyecto de cerdos, proyecto de aves, porque Casanare tiene la comida para la alimentación de los animales, es muy cara, incluso para la misma ganadería. ¿Cómo podríamos nosotros crear alimentos para la ganadería? Digamos, muy pocos acceden a los alimentos para la ganadería porque es muy caro. Entonces, la idea es volver una economía fuerte a través de la agricultura, la ganadería, la industria y la generación de empleo. Lamentablemente, yo me imagino que al alcalde todos los días le tocan la puerta pidiendo el empleo, en la gobernación todos los días nos encontramos personas pidiendo el empleo, pero pues las alcaldías y las gobernaciones no son generadoras de empleo. Lo que genera empleo es el sector industrial, la empresa, el comercio, el turismo y ahí es donde tenemos que hacer inversiones importantes.